¡Suscríbete! 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 Se preguntaron por qué dibujé a Marceline. La dibujé porque un día hizo un video dibujando a un dibujo de Marceline. Ah, Judy y Elena. Si estás viendo esto, algún día te voy a dar esa cajita. Adiós. Ahora vamos a ir donde Judy y Elena y le vamos a dar su caja personalizada y vamos a ver cómo reacciona. Ahora tengo que decir algo. Le acabo de dar el regalo y sí le gustó mi gente. Y encontró una araña. En una piscina. Y bueno, aunque no lo expresa porque no quería mostrar su voz porque su canal no la muestra y entonces dijo que pasó la mañanita que cantábamos. Dijo que estaba muy lindo y que le gustó la Marceline que estaba por debajo. Hay una aclaración. Al final no le puse pegamento porque no se pegaba bien en la caja así que le puse scotch. Lo que la puse. Adiós.